Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a mostrarte ya las medidas de este plano arquitectónico para este diseño que realicé en un terreno de 20 metros de frente por 20 metros de fondo cuadrado el terreno y bueno el diseño está desarrollado en dos niveles y contiene tres recámaras dos recámaras en planta alta y una recámara más en planta baja para los abuelitos de la familia entonces te voy a mostrar las medidas de cada uno de los espacios de este diseño vamos a ver aquí esta es la configuración del terreno como puedes ver cuadrado y está en una esquina entonces vamos a colocarle aquí las medidas pero antes bueno voy a hacer una copia ahí para que quede intacto el primer modelo el primer plano entonces ahora sí aquí voy a colocarle las medidas que te pueden interesar para que tengas algunas ideas para tu propio diseño y construcción de casa para tus espacios verdad entonces aquí comenzamos primero que nada con la sala aquí te voy a mostrar las medidas de esta sala a ver en este sentido tiene 5 10 y aquí te voy a dar la otra medida de 4 metros 5 10 por 4 metros una sala bien funcional estas son medidas estándar no es muy pequeña la sala es de buen tamaño y aquí te voy a dar también la medida de este comedor mira 3.50 por 4.15 este es el comedor y todo este espacio desde aquí quiero que lo veas te voy a dar aquí la medida mira tiene 7.50 aquí te pongo todo este espacio todo el comedor y cocina son 7.50 por el ancho de 5.10 y vamos aquí a medir a medir la cocina con su barra desayunador de una vez te doy esa medida mira son 3.44 por el ancho de 4 metros así está configurada la cocina con su barra desayunador que otro espacio te serviría es este mira te voy a dar esta medida de el cuarto de lavado 2.05 por 2.20 y te funciona muy bien ahora quieres ver el ancho de las puertas mira normalmente son de un metro por 2.20 metros de altura esas son las medidas de las puertas y las de las recámaras son de 90 normalmente mira aquí te la pongo 90 centímetros por 2.20 de altura es un dato que me han pedido y aquí lo vamos a comprobar mira por eso te doy esta medida 90 centímetros por 2.20 metros de alto o también de 2 metros la puedes dejar ahora vamos a medir esta recámara número 1 que está aquí en su lado más corto tiene 3.97 es un buen espacio y en el lado aquí donde está el closet tiene 4.76 por 4.75 de ancho así está la recámara número 1 y vamos a ver este baño un baño mediano y bien funcional tiene 1.40 por 2.80 centímetros por 2.80 metros esta terraza también te quiero dar la medida de la terraza para que tengas idea de cómo quedó este espacio tiene 2.90 un espacio amplio necesario para poder colocar una mesita aquí o unos sillones 5.44 de largo bien ahora las escaleras tenemos un ancho de un metro así vamos subiendo en el ancho de un metro y las huellas ya sabes que son de 30 centímetros y el peralte pues es de 18 o 17 centímetros aquí como puedes ver mira ahora si esto fue en planta baja vamos a ver planta alta quieres ver el andador aquí también antes de irnos a la planta alta te muestro el andador aquí tiene 1.50 y vamos a planta alta a medir la recámara principal que es un poco más amplia que las normales y aquí te voy a poner la medida mira tiene 4.45 de ancho por un largo de 4.97 casi 5 metros 4.45 por 4.97 recámara principal aquí están sus closet y aquí su cama mira tiene salida directa al balcón aquí un balcón te voy a mostrar cuánto tiene este balcón 1.15 si por todos los 4.97 hasta acá ahora su baño este baño que es un poco amplio pero con medidas estándar aquí tiene 2 metros de ancho por 4.497 por 4.97 y contiene un espacio para tina su lavabo su regadera y su baño entonces aquí vamos a ver otra recámara más no son de la misma medida todas las recámaras sino que la vamos adaptando según el espacio 4.27 por 4 metros 4.27 por 4 metros muy funcional aquí su closet y su recámara bien ahora este baño es un poco más pequeño porque pues no tiene tina es un baño normal pero completo tiene 1.40 por 3.40 y te cabe bien tu regadera sanitario y una meseta para tu ovalín el lavabo aquí está y ahora quieres ver en qué espacio quedó esta escalera aquí está el cubo de escaleras en un espacio de 2.15 por incluyendo el vestíbulo 4.99 y sin vestíbulo tiene 3.34 bien ahí están las medidas que creo que te van a servir para que tengas el criterio de los espacios de los del dimensionamiento de estos espacios ahí está planta alta bueno planta de techos aquí ya lo que quedó del cubo de escaleras una parte es para los tinacos aquí va a haber dos tinacos para surtir los muebles de baño de esta casa bien y aquí bueno las aquí te voy a colocar las alturas mira este es un este es el piso de la sala y tiene hacia al plafón tiene 280 mira esta es la losa estas son las escaleras aquí vamos a ver mira 18 centímetros de peralte lo que te decía de las escaleras por 30 centímetros son medidas estándar y ahí tú ya puedes ir viendo el espacio que tienes en tu en tu terreno puedes bajarle a 28 centímetros la huella y a este hasta 20 centímetros el peralte pero más de 18 ya es un poco incómodo subir esas escaleras no entonces así está este espacio aquí como te digo debe haber una base para los tinacos de una altura de un metro mínimo ahí te la pongo aquí que otro que otra medida te puedo dar es la fachada y ya con las alturas porque igual a ver aquí arriba quiero comprobar y para que tú veas la altura que le doy también en planta alta de piso a techo mira 280 también normalmente yo le doy esta medida 280 y 280 puedes darle hasta 250 y todavía te funciona muy bien entonces estas son las medidas que yo utilizo muy recomendables y que te van a funcionar muy bien para que no quede tan bajito tu espacio no ya están las medidas que quería compartir contigo y te recomiendo que te suscribas a mi canal si no estás suscrito y que actives la campanita para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo porque te voy a mostrar el modelo tridimensional de este mismo diseño lo vamos a ver desde diferentes ángulos desde diferentes puntos de vista para que bueno tú veas que este modelo tridimensional bueno este es una fachada más bien es fachada nada más pero en el siguiente vídeo te voy a mostrar cómo ir viendo el modelo tridimensional desde diferentes ángulos entonces suscríbete a mi canal y eso fue todo por este vídeo te mando un fuerte abrazo mi nombre es Rigo Salgado y nos vemos en el siguiente vídeo